¿Ese conocimiento nos puede dar alguna pauta, no para cambiar de gana lo que está sucediendo en este momento, sino hacer algo en cuanto a prevención al futuro? Más que todo es hacia cómo tú individualmente también te puedes cuidar. Y si hacemos un bien común, nos vamos a cuidar todos. Eso es el aprendizaje que nos debemos llevar hoy. ¿Sí? Nosotros podemos hacer mucho para cambiar mi mundo y no el mundo que estamos ahora viviendo. ¿Muestra pregunta, compañeros? ¿Por ahí? A ver. Buenas tardes, licenciado. Quisiera saber de qué forma usted clasifica, porque usted me imagina que genera los perfiles criminales, ¿no? El perfil criminal de tal individuo, ¿no? ¿Cómo los clasifica y de qué forma estos reclusos tienen algún tratamiento psicológico? ¿Se les empieza a dar? ¿O cuándo se dice, sabe que este cuate ya no se puede, ya no...? Es una excelente pregunta. ¿Su nombre? Alfonso. Alfonso, precisamente dentro de la criminología clínica y la combinación de la clínica y la organizacional y haciendo un este... dirigido hacia la pregunta, nosotros actualmente estamos diseñando mecanismos de más profundidad para conocer el perfil. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos hasta la casa del interno, platicar con su papá, su mamá, sus hijos, sus abuelos, con todos los vecinos, y le preguntamos, por ejemplo, vamos a poner un escenario, Freddy, ¿cómo fue alfonso el chimpán? ¿Qué hacía alfonso el chimpán? ¿Cómo reaccionaba? ¿Cómo jugaba? Y de ahí ponemos nosotros... ¿Cuáles eran las palabras que él le decía? ¿Qué extrañas tú de él? ¿Qué extrañas? Por ejemplo, en este caso, si tú eres padre de familia, le preguntamos a los hijos, ¿qué extrañas de Alfonso? ¿Lo quisieras en tu casa? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué te decía? Y tenemos que ir todavía a la genesis, por eso la criminogenesis, que es una parte de la criminología que es prácticamente moderna. Nosotros como criminólogos tenemos que irnos hasta la parte más profunda, hasta el alcance humano que podemos tener, para poder precisamente ver, ustedes como próximos médicos van a ver a un paciente, y en base a la sintomatología le van a dar el tratamiento. En un centro penitenciario, desafortunadamente, en el Estado de Veracruz no tenemos una redactación sana, porque no se ve en la reintensión social, son cosas diferentes. La redactación es, ¿cómo me vas a enseñar? A redactarme a la sociedad. ¿Por qué rompiste la norma? ¿Por qué ejerciste un acto delictivo? ¿Qué te llevó ello? Y ya en un centro penitenciario, lo que dices, el tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico, sociológico, y lo demás, me va a dar un perfil, y te puedo decir, ¿verdad? Que en base a toda esa información, pues esta persona se puede habilitar. Ya si dentro de la psiquiatría tienes algún daño, por ahí el sistema límbico, lo va a contar, pues ya serías canalizado a un centro psiquiátrico, ¿verdad? Con otro tipo de tratamiento. No vas a ser tratado como un delincuente sano, desde la parte no emocional, desde la parte bioquímica, pues. Entonces, si tienes algún daño, pues definitivamente va a dar otro tipo de tratamiento. Pero generalmente, generalmente con un buen tratamiento, las personas se reincertan socialmente y saludables. Si hay tratamiento para ello, pero justamente estamos en pañales en eso. ¿Untra pregunta? Bueno, esa es una excelente pregunta. Dentro de este fenómeno social, porque es un fenómeno social, existen mecanismos donde creo que en todos los estados, en todas partes del mundo, no existe un tratamiento correcto para controlar, porque no vas a erradicar una conducta adictiva. De tal manera que en los centros penitenciarios no existe información de que se podían vender sustancias tóxicas. Hay, en muchos de los casos, y generalmente en la mayoría de los intrusorios, este tipo de actividades sería casi, no, actualmente no es imposible erradicarla. Pero en muchos de los casos generaría más problemas, precisamente porque no hay un tratamiento correcto para que ya lo consuman. Entonces, ¿qué me generaría? Me generaría más problemas. Si yo tengo a una persona que ya consumió, que ya está adicto crónico, y lo meto al centro penitenciario, y le quito ese tipo de sustancias, va a ser una persona violenta. Me va a generar muchos problemas con el centro penitenciario. Es más fácil, paulatinamente, ir con programas de control de adicciones, y con ello podría yo obtener mejores resultados. Por eso es que yo le digo que la conducta adictiva y el narcotráfico jamás se podrá erradicar. Nunca ningún presidente lo va a poder hacer, aunque tenga buenas intenciones. Podemos nosotros, desde la perspectiva social, ocupar mecanismos de autocontrol para que nosotros nos cuidemos. Nosotros somos los que vamos a poner ese límite. Ni el Estado podrán hacer cosas que nos competen a nosotros. ¿A poco es que el Estado responsable de que consumamos alguna sustancia? No es responsable. Nosotros somos los que vamos a tocar con la puerta. Tocamos la puerta a los bares, a los centro nocturnos, a donde venden cerveza, a quien vende alguna sustancia tóxica prohibida. Nosotros vamos y nos buscamos. De tal manera que en los centros penitenciarios es más cómodo inclusive controlar a una persona que es adicto y es un criminal en potencia, darle su dosis, ya sea recomendada por el médico, psiquiatra, etc., a quitarle de tajo esa sustancia porque me generaría más problema. Eso es una conducta que nosotros mismos tenemos que entender el conocimiento de la especialización para tomar un tema tan delicado como es en los centros penitenciarios. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Cada delito tiene su tratamiento. Cada delito tiene un tratamiento especializado. Por supuesto. La violación, el secuestro, por eso son maduras. El secuestro como que es otro tipo de tratamiento más espectacular. ¿Verdad? Porque él depende del daño que se generó. ¿No? ¿Cuál es la máxima de la vida? ¿Cuál es la máxima del ser humano en la vida? ¿No? ¿Después? La libertad. La libertad. Después lo viene material. Entonces, bajo ese perfil, sabemos que el homicidio es la máxima, este, calificativo y castigo, porque ya está quitando la vida a una persona, que sería el homicidio. Hay que ver la calificación del homicidio. ¿Verdad? ¿Cómo se dieron las circunstancias? No es la misma defensa propia que con la contravención al negocibetaje. Entonces, por eso cada delito tiene su estudio específico. Y precisamente lo que no funcionó hace muchos años, nosotros actualmente ya con un conocimiento nuevo lo tenemos que implantar. No porque no exista, significa que así lo vamos a dejar. ¿No? Hay que hacer propuestas, hay que hacer propuestas y más propuestas. Ustedes como próximos médicos, psicólogos, etc., ustedes van a llevar nuevas propuestas. Esto cambia. ¿Sí? Un centro penitenciario verdaderamente necesita muchas reformas, muchos cambios, pero de comprensión como seres humanos. Porque si yo llego a un centro penitenciario y lo veo, tú eres un criminal y te trato como un criminal, ya no hago el clic de la empatía. Te vas a bloquear ante mí. Como criminólogo, creo que es el clic. Le comparto también mis sufrimientos. Entramos en empatía para que yo entonces pueda yo hacer un tratamiento correcto para esa persona. Pero no lo voy a ver como un criminal, sino como un ser humano que fue rechazado socialmente. ¿Sí? Y eso los puede llevar a, bueno, le gestieron violencia y lo que él hizo nada más fue lo que dicen las donas de espejo. Él lo pudo también haber hecho así. Aquí por eso científicamente se comprueba que la conducta tiene que ver con que los centros penitenciarios estén llenos de gente de ese tipo. ¿Verdad? ¿Otra pregunta, compañeras? Yo supongo que lo que Karim me quería preguntar y a mí también me interesa es el caso contrario. Si, por ejemplo, el secuestrador cumple su condena, le aventaron 40 años, la cumplió y al final de esos 40 años en la evaluación psicológica ustedes se dan cuenta de que no cambió nadita, ¿se le avientan otros 20? No, yo no podría, ahí nosotros nos basamos en la conducta. Por ejemplo, si tu conducta es espectacular, bien, cumples con todos los requisitos, yo no te puedo decir, fíjate que me estás mintiendo. No, no te creo que te portas bien. No te creo que hagas deporte. No te creo que tengas la Biblia y que ya te metes, que ya estás en la religión. Fíjate que no te vas a creer, te van a otros 20. Entonces yo estaría juzgándolo, entonces yo estaría, ya sería inquisitorio. Yo le voy a poner toda la confianza. Si él la pierde en su realización, ahí te van, ya no 40, van 80, va a reincidir, entonces la pena es el pobre. Por eso es importante, por ejemplo, que tú vas a estar visualizando, no vas a dejar libre nada, es que él me cae bien. Vamos a darle el beneficio de la preliberación porque me cayó bien. Por eso es la responsabilidad actual de los psicólogos, de los médicos, de los psiquiatras, de los sociólogos, de los criminólogos, para hacer un perfil criminal real y ver que esa persona, si cumple con todo el protocolo del cambio, se levanta temprano, hace deporte, asiste a sus clases, se mete a la primaria, se termina su preparatoria, se comporta bien con toda la población, con todos los internos, hay un cambio. Aparte, se le dan programas de concientización, cumple con todo el perfil, no tengo por qué decirle que no. Adelante. Si tú, afuera, comételo. Digo, pero son riesgos, ¿no? O sea, son riesgos, pero ya es individual. O sea, nosotros cumplimos porque tú cumpliste con todo el requisito y le damos el beneficio de que él sí se quiso reinsertar socialmente. Compañeros, verdaderamente para mí es un placer estar con ustedes. Una pregunta nada más y ya. Una de más. Regresando a los intereses, quería ayudar a los criminales. O sea, hay muchos criminales, muchos criminales del igual que yo le digo, pero más que yo no entiendo, y este, bueno, de hecho, la mayoría de los criminales, por lo máximo, por lo medio, no se considera a la hora de, digamos, la asistencia o el trato que se conecta a ellos. ¿Cuál es el problema de los criminales? ¿Cuál es el problema de los criminales? ¿Cuál es el problema de los criminales? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los criminales? ¿Cuál es el problema de los criminales? ¿Cuál es el problema de los criminales? Entonces estamos, правда. Entonces estamos haciendo un, un diagnóstico, lo más real. Y en muchos casos, nos damos cuenta de que sí, es su estrategia, wonders, seducción. ¿Verdad? Sí, caer lástima y entonces empezamos nosotros entonces en ese sentido cuando empezamos a ver le aplicamos otros métodos diferentes, le aplicamos otros tratamientos diferentes donde lo vamos cuadrando para que él se dé cuenta que no nos va a engañar, porque por supuesto que el engaño es una parte de lo que tú dices de esa inteligencia, es una seducción que te va a reír o va a cajar como está pero ya nosotros lo estamos vemos el caso bueno, es una persona que te robó un celular es muy diferente a una persona inclusive hay personas, por ejemplo cibernéticos, gente muy inteligente, y déjeme decirte que no nada más es el criminal porque nosotros, los más inteligentes criminales tienen una licencia, un idócolar esos son los que más te dicen, ah ya, ¿por dónde vas? ya te la sabes, entonces le aplicamos otros test diferentes y los saciamos caer, pues diciendo, ya te descubrí si quieres seducirme, pues ¿qué crees? o te portas bien o ya te desconoces, si existe eso, no la cárcel es es la ley de la selva, ahí por ejemplo todo el mundo se va a tener que ofender con sus propias uñas y los criminales más potencializados déjeme decirte que tienen títulos de médicos de abogados y etcétera, etcétera, son los que más seducen, son los que más te quieren seducir y por supuesto que se vale pero como uno ya tiene ahora sí ese callo que ya estaba dando cuenta cuando, ah, este me quiere enamorar a ver, ¿qué es lo que quieres? no, 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 fíjate que no va a ser como marca la normatividad pero por supuesto que es lo que tú dices ya todos están actualmente vaya, es algo que se viene trabajando de muchos años no es la seducción pero quien más seduce es el que más grado que hay en el que tiene no crees que te va a seducir el que entró ahí que fue el bañil que fue el bañil está en su rollo el que más te va a seducir es el que más grado que hay en el que tiene licenciatura, doctorana o sea, hay en todo abogados que tienen mastrías ellos son los que más más tienen ese arte de la seducción que quieren lavar el coco pero es válido pero también es válido que uno ponga también sus barreras ¿me gustan las preguntas? ya para cerrarlo bueno compañeros para mí fue realmente un honor estar con ustedes siempre es grato estar con alumnos jóvenes con gente que empuja gente que se prepara el conocimiento que ustedes adquieran para controlar hoy sus emociones marcará la diferencia próxima porque ustedes son los próximos líderes son los que van a tomar decisiones en un momento dado para no llegar a conductas de regresión a conductas primitivas como lo que vimos hoy aquí lo más importante es que ustedes pongan esos límites y ustedes se cuiden que ustedes sean quien ponga la primera piedra para ir cimentando conocimientos eso le va a dar a ustedes siempre una estructura de personalidad que ustedes algún día dirijan dirijan programas de prevenciones sociales para el bienestar de toda una comunidad créanme que las próximas generaciones se lo van a agradecer las próximas generaciones no se van a llevar de ustedes algo muy pesajero se van a llevar una palabra un abrazo una palabra de comprensión y yo los exhorto a que hoy hoy este día sin que lo dejen pasar lleguen a sus casas abracen a sus seres queridos les digan cuanto lo aman y les digan que son importantes eso marcará la diferencia y eso hace a los hombres y a las mujeres valientes una mirada fría no sirve de nada una mirada fría y para los días no van a dejar más que solo manos recuerdos la actitud de ustedes marcará la diferencia para que en proximidad ustedes sean los próximos líderes del estado de Veracruz